La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, Katia Torres, dio a conocer en entrevista que la caída de empleos por segundo mes consecutivo a partir de diciembre, de acuerdo a estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, no representan una situación grave para Tlaxcala, pues es un ciclo estacional. Ustedes ya debieron haber revisado las cifras, no es de ahora, no es de un año o dos años atrás, es una situación que se presenta a lo largo de muchos años y sobre todo también es un impacto nacional. Definitivamente nosotros estamos esperando que esto no se esté replicando, o sea, estamos cuidando también estas fuentes de empleo, sin duda esperamos que efectivamente sea únicamente estacional. El IMSS reportó al 31 de enero de este año un total de 83.634 trabajadores afiliados, con un recorte de 701 trabajadores y en diciembre de 2015, 2.661 plazas que hace un total de 3.262 fuentes laborales cerradas. Es una conducta que se va reflejando, o sea, al final nosotros pedimos siempre que a las empresas, sobre todo las que están llegando de nuevas inversiones, pues sí se cuide una calidad de empleo, que sea un empleo también permanente. Son diferentes circunstancias las que hacen que tomen las decisiones, las empresas tomen ciertas decisiones que ahí nosotros no podemos incidir, o sea, al final es una estrategia que ellos tienen o una planeación que ellos tienen lo que los lleva a tener cierto tipo de contratación. Ahora, también mucho es el tema de que se está incrementando la construcción en Tlaxcala, entonces regularmente estos empleos son temporales, entonces por eso es que también vamos viendo un comportamiento distinto. Estadísticas de la delegación en Tlaxcala del IMSS arrojan que de enero de los años 2011, 2014 y 2015 también se ha presentado un recorte de trabajadores con 366, 218 y 1,196 respectivamente, y los 701 en enero de este año. Para el sistema de noticias anorales.